Bueno, vamos a hablar de este hallazgo que se produjo en la zona de Minga por nada sol y lo tenemos al comisario Teodoro Benítez. Comisario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y a su distinguida audiencia. Bueno, comisario, cuéntenos, ¿hablamos del hallazgo de un cuerpo o parte de un cuerpo? Bueno, efectivamente, siendo las 15 horas aproximadamente fuimos alertados sobre el hallazgo de este cuerpo, ¿verdad? Pues así que no constituimos en el lugar y ubicamos aparentemente a una persona de género masculino en una bolsa de artillera que se utiliza para los granos, esta bolsa grande de mil kilos. Se ve en una cuneta a una persona atado aparentemente de mano. O sea, ¿se encuentra el cuerpo incompleto, íntegro de una persona? Y aparentemente completo. No puedo precisarlo porque no podemos todavía tocar, ¿verdad? Pero aparentemente un cuerpo completo. Lo que se ve son las partes de los brazos atados. ¿Son los vecinos los que alerta, se percatan de la situación? ¿Es una zona muy transitada o es apartada, comisario? Y aproximadamente a 2.000 metros del centro urbano de Mingapona, al costado mismo del cementerio central de Mingapona, estamos ahora en este momento en lugar del hallazgo. Lo que se presume que posiblemente arrojaron en ese lugar, comisario. Y lo más probable es que se nota gasto de neumáticos y gasto de pisadas, de dos pisadas, que aparentemente fueron las que arrojaron, bajaron el cuerpo presumiblemente y lo arrastraron hasta el lugar. Comisario, de lo que se observa en esa fotografía, es bastante pequeño los restos que se encuentran dentro. Todavía entonces no se sabe si es la totalidad del resto o parte nada más, si serían la parte de los brazos nada más. Aparentemente es todo un cuerpo medio acurrucado, podemos decirle que se encuentra, ¿verdad? Porque se ve parte del brazo, como así también parte de las piernas en una parte, un lado de las piernas. Por eso presumimos que es un cuerpo completo. Bueno, obviamente ya los médicos forenses determinarán más detalles, pero simplemente bajo la apreciación del trabajo que ustedes también hacen ya en estado de descomposición, comisario. No, 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 creemos que nos lleva mucho tiempo del hecho, ¿verdad? Porque se nota que recientemente fue tirado en el lugar. ¿Estaba atado con cinta, estaba esposado, comisario? Aparentemente lo que podemos visualizar ahora es con un nailo, aparentemente atado con un nailo en los brazos, en la parte de atrás, hacia atrás. Aparentemente, aparentemente digo porque no nos podemos todavía tocar, ¿verdad? Para ser bien precisos. ¿Ustedes tienen reporte de personas desaparecidas, comisario, allí en la jurisdicción o no registran en los últimos días? En los últimos días en mi jurisdicción no, como así también en las comisarías aledañas hemos ya contestado el informe y tampoco ellos tienen registro de esa predicción de personas. Una vez que los profesionales lleguen en el lugar, sabremos a quién pertenece el cuerpo, ¿verdad? Me imagino una forma terrible porque cercenaron el cuerpo, por eso pudieron meter todo dentro de esta bolsa comisario y seguramente las huellas altilares, eventualmente si es un ciudadano paraguayo va a permitir identificar a la víctima. Así mismo, así mismo. Es una bolsa grande, más o menos para que se ubique esa bolsa grande de mil kilos que se utiliza para grano. Entonces cabe perfectamente un cuerpo humano en ese, ¿verdad? Creemos que es un cuerpo completo, es un cuerpo completo, creemos. Comisario, teniendo en cuenta el lugar en donde ellos dejan el cuerpo, arrojan el cuerpo, complicado de alguna manera tener testimonios porque no vemos ninguna vivienda por el lugar, cerca, imágenes. Tampoco que en muchos de los casos ayuda, pero aquí vemos una zona totalmente apartada. Y al costado mismo de un cementerio, al costado mismo del cementerio de Ningapuna fue arrojado este cuerpo y acá es una zona rural, ¿verdad? No tenemos testigos que puedan ayudar a que nos pueda decir que tal o cual vehículo detuvo la marcha en el lugar, ¿verdad? Pero vamos a seguir con la investigación una vez que sepamos la identidad de la persona y las circunstancias de la muerte, ¿verdad? Para partir de este tema. Perfecto. Comisario, le agradecemos. Vamos a estar muy pendientes ya en instante. Vamos a estar también con nuestros corresponsales ahí en la zona. Muy amable y gracias por este reporte. No, estamos a su grata orden y ojalá que se pueda llegar a identificar si fue un hecho de homicidio para que se puedan identificar los actores para que se pueda poner a disposición la justicia. Perfecto. Gracias, comisario Benítez, muy amable. No, por favor, la orden. Comisario Teodoro Benítez, entonces, con relación al viaje o de este cuerpo, quizá el perfil que tomaron parecía bien pequeña la bolsa, pero nos decía que son esas artilleras de mil kilos y aparentemente había sido cercenado. Se trataría de una persona del sexo masculino que habría sido evidentemente asesinado porque tenía las manos atadas con nylon y se arrojó allí al costado del cementerio de Minga por a unos 2.000 metros del casco urbano. Es la información que se tiene a estas horas. Están esperando la presencia del forense, el ministerio público, especialistas también para poder hacer la verificación y determinar la identidad del fallecido.